Hola, en esta presentación, resolveremos los problemas relacionados con el ciclo de cuentas por cobrar. Problema similar al que tuvimos en el pasado. Sin embargo, ahora registraremos las transacciones aquí como lo hicimos en el pasado, pero no las registraremos directamente en una hoja de trabajo, sino en el libro mayor, construyendo el libro mayor a medida que avanzamos y luego usando ese libro mayor para construir el saldo de prueba, que luego permanecerá en equilibrio. Entonces, como puede ver, esta será una hoja de trabajo un poco más larga. Este es el tipo tradicional de hoja de trabajo que elaboraríamos. Sin embargo, vamos a configurar esta hoja de trabajo de manera un poco diferente a muchos problemas de libros, ya que publicaremos las entradas del diario a medida que vayamos al libro mayor, y luego construir el balance de prueba a medida que avanzamos. Sugiero armar un sistema como este siempre que sea posible, porque le ahorrará tiempo, ya que si hace todo a la vez aquí, y luego lo publica en el libro mayor, y luego lo publica en el saldo de prueba, es muy probable que esté desequilibrado y no sepa a dónde ir. Dónde volver a dónde empezar, para ver dónde arreglar las cosas. Y si hacemos algo en este formato, donde lo armamos a medida que avanzamos, será mucho más fácil para nosotros saber cuándo ocurrió un error y saber a dónde ir para solucionarlo. En lugar de volver al principio. También recomiendo usar Excel tanto como sea posible solo para aprender Excel. Y además es una gran herramienta para aprender este tipo de problemas. Muy bien, primera actividad podemos decir que realizamos trabajos a cuenta y facturar al cliente. Así que hicimos el trabajo y la factura al cliente. Nuestra primera pregunta es ¿siempre se ve afectado el efectivo? Vamos a decir aquí que no hay efectivo que no se vea afectado porque facturamos al cliente que aún no ha recibido ningún dinero. Por lo tanto, pensaría en lo que hemos recibido en la segunda pregunta, y recibimos un pagaré de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son activos de activos que tienen saldos deudores normales, vamos a hacer que suban haciendo lo mismo, que es otro débito. Así que voy a copiar las cuentas por cobrar, estoy en la celda E6, así que voy a hacer clic derecho y copiar esa celda en E6. Vamos a pegar eso en la celda B5, así que en B5, haga clic derecho y pegue los 123 luego vamos a poner la cantidad en dólares de 13 mil. Así que eso va a estar en C5. Entonces, en C5, escribiremos 13 mil sin comas nada más yet, eso es todo, una vez que seleccionamos enter, luego incluirá la coma, luego pondremos nuestro cursor en D6, sabemos que luego acreditaremos algo, voy a hacer esto con una fórmula, esa fórmula es negativa de este número. Eso tomará los 13 mil débitos en la celda C5, multiplicará por uno negativo en esencia y volteará el signo, así que voy a representar los créditos, vamos a representar los créditos con corchetes y barra diagonal o números negativos en Excel. Y en este caso en la columna de crédito también, entonces solo necesitamos saber cuál será esta cuenta, porque la gente nos va a pagar 13 mil en el futuro, porque lo ganamos, obtuvimos ingresos, y por lo tanto vamos a tener la cuenta de ingresos aquí abajo, ingresos o ingresos, voy a copiar eso, vamos a poner eso aquí justo debajo en B6, haga clic derecho y pegue los 123 luego haremos doble clic justo antes de la R y el espacio tres veces y abollaremos esos tres, cuatro en tres espaciados para la sangría. Ahora sabemos que acreditamos los ingresos porque debitamos las cuentas por cobrar, pero si lo pensamos bien, vamos a decir que los ingresos tienen un saldo crediticio normal, los ingresos solo aumentan los clientes nos pagan, no pagamos a los clientes y, por lo tanto, haremos lo mismo, que en este caso es otro crédito. Entonces, y luego podemos verificar que estamos acreditando esa cuenta de dos maneras diferentes. Ahora podemos publicar esto, recuerde que este es el diario general de toda esta hoja. Esta es la entrada del diario que publicamos en el diario general, el acto de registrar la entrada del diario es registrar la entrada del diario en el diario general, ahora publicaremos la entrada del diario. Este es el proceso de contabilización en el libro mayor. Así que primero vamos a tener estas cuentas por cobrar aquí. Aquí está en la segunda cuenta del saldo de prueba, aquí está en la segunda cuenta del libro mayor. Así que estamos en el lado del débito. Así que aquí está el lado del débito de cuentas por cobrar, está en la celda J16. Usaremos una fórmula para registrar este uso de fórmulas altamente recomendadas porque unirá su hoja de trabajo. Así que en J16. Voy a decir que es igual y luego solo señalaré estos 13.000 allí, eso hará que esta cantidad aumente en 13.000. También sacará ese total aquí al balance de prueba y, por supuesto, nos desequilibrará en esos 13.000. Luego vamos a publicar los ingresos del otro lado. Es un orden las cuentas en el balance de prueba activos y pasivos y luego patrimonio neto que ingresos. Así que los ingresos van a estar aquí un poco. Por lo tanto, voy a tratar de hacer esto un poco más pequeño. Así que podemos ver más de esta gran hoja de cálculo en una página. Voy a usar estas barras aquí abajo. Puedes mantener presionada la tecla control y desplazarte hacia abajo. Voy a usar este icono para que puedas ver lo que estoy haciendo. Y voy a reducirlo de 130 a 120. Y ahora pueden ver en 110. Podemos ver los ingresos. Recuerden, es una orden de activos, pasivos, patrimonio, luego ingresos. Aquí tenemos un crédito a los ingresos. Por lo tanto, vamos a acreditar los ingresos aquí. Así que aquí están las cuentas de ingresos. Estamos en el lado del crédito, y vamos a estar aquí en algodón, vender S9, 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 diremos iguales, entonces voy a señalar estos 13,000. Una vez que seleccione Enter, aumentará esta cantidad a 13,000. Dirección de crédito, esa cantidad también se detendrá hasta aquí y los ingresos nos pondrán de nuevo en equilibrio. Y tendremos un ingreso neto de 13,000. Así que ahí tenemos esos 13.000 aquí 13.000. Están de vuelta en el balance de ingresos netos en 13,000. Ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Recuerde que esto es un ingreso y lo estamos viendo como un crédito. Así que ese crédito significa que tenemos ingresos netos. Esto no es una pérdida, no estamos trabajando con una especie de cuenta de ingresos más y menos, estamos trabajando con un débito y crédito en un estado de resultados. Y aquí los créditos son mayores que los débitos. Próxima actividad. Dijimos que se recibiera efectivo a cuenta por el trabajo realizado en las notas pasadas a cabo de actualizar la hoja de trabajo para agregar aquí. Así que esto va a ser el 13,000. 13,000 va a ser B, lo que significa que recibimos efectivo a cuenta por el trabajo realizado en los últimos 13,000. Vamos a decir que nuestra primera pregunta es efectivo afectado. Vamos a decir que sí, recibimos la palabra clave de efectivo aquí que se recibe. Recuerde que puede confundirse con esta terminología en el sentido de que vemos tanto la idea de efectivo recibido como a cuenta. Y cuando vea en las cuentas, podría pensar, oye, eso significa que el efectivo no se ve afectado, significa que algo más como la cuenta por cobrar está sucediendo. Y ese sería el caso como lo fue en un caso. Pero en este caso, por supuesto, ambas cosas están sucediendo, lo que significa que las cuentas por cobrar están sucediendo y el efectivo está sucediendo. Y será capaz de pensar en ese proceso si primero pensamos en el efectivo, por lo que solo la idea de que hemos recibido efectivo nos dirá que el efectivo está aumentando. Así que vamos a decir que el efectivo es un activo, el efectivo tiene un saldo deudor, tenemos que hacer que suba. Así que vamos a hacer lo mismo que su saldo normal, que es un débito. Así que voy a copiar dinero en efectivo, voy a hacer esto un poco más grande para volver a desplazarme hacia abajo aquí, de vuelta a nuestra flecha más de nuevo a 130. Desplácese hacia atrás. Así que acabo de copiar dinero en efectivo, y voy a poner eso aquí y así ser 8. Así que haga clic derecho y pegue allí tenemos que la cantidad entonces va a ser que 13000 again, 13000. Y si debitamos algo 13000, acreditaremos algo por 13000, voy a hacer eso sin una fórmula negativa de esa celda. Ahí tenemos que ahora solo necesitamos esta cantidad aquí o esta, esta cuenta aquí. Y esa cuenta, uno pensaría que si obtuviéramos efectivo de un cliente, pensaría en ingresos, pero claramente ya habíamos registrado ingresos en el pasado, que es el tiempo que los ganamos, que por lo tanto el tiempo que registramos bajo el principio de reconocimiento de ingresos. Por supuesto, la cuenta por cobrar que tiene 13000 representa a las personas que nos deben dinero, ahora que nos han pagado, por lo tanto, esa cuenta por cobrar debe volver a cero, lo que representa el hecho de que la gente ya no nos debe dinero. Así que voy a copiar eso, voy a poner eso en la parte inferior y la celda B9, haga clic derecho pegando 123. Vamos a hacer doble clic delante de la A e intentar tres veces en la barra espaciadora y Enter. Ahora sabemos que vamos a acreditar la cuenta por cobrar porque debitamos el efectivo. Pero queremos pensarlo dos veces, sabemos que la cuenta por cobrar tiene un saldo deudor, sabemos que debe bajar porque la gente nos pagó y ya no necesitaban tener una cuenta que representara que nos deben, por lo tanto, haremos lo contrario a la cuenta por cobrar como su saldo normal, eso es un crédito. Luego publicaremos esto, recuerde que esta es la entrada del diario que registramos en el diario general, que ahora publicaremos en el libro mayor. Así que tenemos efectivo en la parte superior que será la primera que será nuestra primera cuenta en el saldo de prueba. Nuestra primera cuenta en el libro mayor, la debitamos aquí, por lo tanto, vamos a ponerlo en el lado del débito aquí en la celda J9. Es muy recomendable usar fórmulas aquí vamos a decir iguales y luego señalar que 13 mil en la celda C8. Podría escribir S igual a C8 si eso también es más fácil, puede decir igual y luego mirar aquí y decir que S8 y hacer eso y eso aumentará una vez que seleccione entero aumentará esta venta a 13 mil. Aumenta las cuentas por cobrar a 13 mil y nos deja fuera de balance en 13 mil. La segunda cuenta son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son nuestra segunda cuenta aquí arriba y por lo tanto serán nuestras segundas cuentas aquí, vamos a estar en el lado del crédito. Así que estoy en el lado del crédito en el que estamos. Así que clave 17, recuerde que siempre debe omitir una fila siempre que sea posible, porque realmente debería ser una fecha de pedido, algunos problemas de libros intentarán aplastar todo y poner los créditos uno al lado del otro, justo al lado de un débito donde haya espacio. Pero realmente no quieres hacer eso, porque normalmente un libro mayor estará ordenado por fecha y cada fecha debe tener sus propias partidas. Por lo tanto, realmente no deberíamos tener un débito y un crédito en la misma partida. Así que estamos en cada 17 iguales, vamos a seleccionar iguales, y luego señalar las cuentas por cobrar aquí en D9. Y una vez que seleccionamos enter, debería reducirnos a cero, lo llevará a cero aquí a las cuentas por cobrar, nos devolverá al equilibrio, sin efecto en los ingresos netos. Así que ahí tenemos esos ceros aquí estamos de vuelta a solo efectivo y los ingresos. Eso es todo lo que ha sucedido hasta ahora durante la actividad de este problema. Número, ver su letra se realizar trabajos a cuenta y facturar al cliente. Así que esto debería sonar familiar. Vamos a pasar por esto un poco más rápido aquí, vamos a decir se ve afectado el efectivo. No, construimos el cliente, por lo tanto, obtuvimos un pagaré que una cuenta por cobrar, cuentas por cobrar y activos, necesitamos hacer que suba, haremos lo mismo que su saldo normal. Su saldo normal es un débito significa que todos lo hemos estado debitando nuevamente, copiando y cobrando, poniéndolo encima. Así que sea 11 o haga clic derecho pegando 123 la cantidad entonces 650. Vamos a acreditar algo por 650 con un negativo de ese número. Así que ahí tenemos que ahora solo tenemos que poner la cuenta aquí. ¿Por qué la gente nos va a pagar 650 en el futuro? Porque obtuvimos ingresos, obtuvimos ingresos, esa será esta cuenta E10. Haga clic derecho en copiar, vamos a poner eso y pegarlo en B12. Haga clic derecho y pegue 123 luego vamos a hacer doble clic justo antes de la R y la barra espaciadora tres veces y entrar. Así que sabemos que íbamos a acreditar la cuenta por cobrar porque debitamos la que vamos a acreditar los ingresos, porque debitamos la cuenta por cobrar. Pero también podemos verificarlo dos veces en nuestra mente, podríamos decir que los ingresos tienen un saldo de crédito normal, solo suben los clientes, nos pagan, no les pagamos. Por lo tanto, tenemos que hacer que los ingresos aumenten haciendo lo mismo, que es otro crédito. Así que aquí está nuestra cuenta por cobrar, tenemos un débito aquí, es nuestra segunda cuenta en el saldo de prueba. Segunda cuenta. Por lo tanto, en el libro mayor, vamos a publicar este 650 en el GL por cobrar en el lado del débito, aquí abajo en J18. Así que dentro de J18, vamos a decir que eso es igual y luego señalar este 650. 1322. Y eso debería elevar este saldo a 650, deberíamos poder registrarlo aquí. 650 aparecerá aquí en el balance de prueba y nos pondrá fuera de balance. Así que ahí está ese lado. Ahora vamos a registrar la cuenta por cobrar del lado de los ingresos. Y observe que los ingresos están muy abajo aquí. Siempre es una orden de activos, pasivos, patrimonio y luego ingresos, el mismo orden en el libro mayor. Así que para ver eso, voy a tratar de hacer esto un poco más pequeño de nuevo. Para que podamos ver más en una página, voy a seleccionar este negativo y reducirlo al 110% en lugar del 130%. Al hacer esto, tenga en cuenta que algunas de las células pueden volverse demasiado pequeñas para ello. Y eso significa que mostrará un montón de signos de números similares. Si eso sucede, simplemente hágalo más grande nuevamente y volverán a desaparecer. Todo lo que eso significa es que la celda es la fila se volvió demasiado pequeña para las células. Y, por lo general, se corregirá a medida que ajuste la pantalla a lo que sea el valor predeterminado con el que estaba trabajando. Bien, segundo lado, vamos a tener aquí, el lado del crédito va a estar aquí en ese 10. Así que dentro de están, voy a decir que es igual y luego señalar este 650. Una vez que seleccione Enter, esto aumentará en 650. Y también tirará de ese equilibrio aquí. Nos pondrá de nuevo en equilibrio y aumentará los ingresos netos. Así que ahí tenemos que tenemos 13 650 ahora aquí y eso está aumentando los ingresos netos porque no tenemos gastos y, por lo tanto, tenemos ingresos menos gastos de solo los ingresos de 13 650. Recuerde que es un ingreso que no es pérdida, aunque tiene paréntesis alrededor es una cuenta de ingresos. Ok de realiza trabajos a cuenta y recibe y factura al cliente realiza trabajos a cuenta y factura al cliente. Entonces, el mismo tipo de actividad, nuevamente, nos estamos enfocando en ese ciclo de cuentas por cobrar. Así que estamos viendo ese ciclo de cuentas por cobrar, así que el efectivo se ve afectado, vamos a decir que no, realizamos el trabajo y la factura al cliente, no ha habido efectivo en este momento. Vamos a decir entonces que obtuvimos algo que obtuvimos un pagaré, ese pagaré representado por cuentas por cobrar, vamos a volver aquí, voy a hacer esto un poco más grande, de nuevo, estoy en 110, voy a llevarlo de vuelta a 130. Y tenemos esta cuenta por cobrar, así que la cuenta por cobrar va a subir, la gente nos debe más dinero, tenemos un saldo deudor en la cuenta por cobrar, vamos a aumentarlo haciéndole lo mismo que su saldo normal, que en este caso es otro número de débito. Así que voy a copiar eso, vamos a poner eso encima, estamos aquí en un B14, haga clic derecho y pegue 123 la cantidad entonces será 78780, luego vamos a acreditar algo por 780. Así que voy a seguir adelante y registrar que ahora va a ser un negativo de ese número y entrar. Y luego solo necesitamos saber cuál debería ser esa cuenta. Y si nos van a pagar en el futuro, entonces es por el trabajo que lo hemos hecho ahora. Así que esa va a ser la cuenta de ingresos. Los ingresos tienen un saldo de crédito y vamos a aumentarlo, así que voy a copiar los ingresos, pero en la parte inferior derecha haga clic en 123, luego haga doble clic delante de la R y espaciarla tres veces. Ahora ya sabíamos que íbamos a acreditar los ingresos porque debitamos la cuenta por cobrar. Es por eso que hemos trabajado primero en la cuenta por cobrar, pero podemos verificarnos diciendo que los ingresos son una cuenta de saldo de crédito, solo suben, por lo tanto, vamos a hacer lo mismo, que en este caso es un crédito, siendo una cuenta de saldo normal de crédito, luego vamos a registrar esto. Así que tenemos cuentas por cobrar 780. Esa es la segunda cuenta en nuestro saldo de prueba y, por lo tanto, la segunda cuenta en el libro mayor. Y vamos a ir a la siguiente línea que es un J19. Así que estamos en cuentas por cobrar, estamos en el lado del débito, estamos en la línea J19. Así que J19. Y vamos a usar una fórmula igual y apuntar a este 780. Eso va a elevar este saldo a 760 más 782, 1430. Ese 1430 también se detendrá en el balance de prueba a medida que avanzamos y estamos desequilibrados por el 780. Hasta que registramos la segunda mitad que ha sido la mitad de los ingresos. Ahora los ingresos van a ser una orden en contra, por lo que es una orden de activos, pasivos, capital y luego ingresos. Así que está en el mismo orden en el GL, lo que significa que los ingresos serán hacia el final. Así que voy a hacer esto un poco más pequeño de nuevo, reducirlo de nuevo a 120. Así que podemos ver esta cuenta de ingresos. Tenga en cuenta que los ingresos solo aumentan en la dirección del crédito, no vemos ningún débito en la cuenta de ingresos. No hay crédito ni débitos en la cuenta de ingresos a menos que haya sucedido algo gracioso. Así que vamos a decir que los ingresos son un crédito aquí. Y, por lo tanto, lo pondremos en el lado del crédito aquí en la celda S11. Y diga igual y luego señale, señale este 780. Una vez que seleccionamos Enter, aumentará este lado aquí, tirará de esa cantidad al saldo de prueba aquí y nos volverá a poner en equilibrio. Así que ahí tenemos que estamos en y el ingreso neto ahora ha aumentado a 14 por 30. Última transacción y hacer esto un poco más grande, volver hasta 130. Aquí, vamos a desplazarnos hacia el lado izquierdo. Y ahora estamos en y recibimos efectivo a cuenta por el trabajo realizado en el pasado. Entonces, ¿la primera pregunta se ve afectado el efectivo? Y vamos a decir que sí, dice recibido, por lo tanto, recibimos efectivo. Tenga en cuenta nuevamente que también dice a cuenta, lo que probablemente podría estar desencadenando en su mente. Con suerte, en algún momento, activará las cuentas por cobrar, lo que podría hacerle pensar que el efectivo no se ve afectado. Pero recuerde, esta es la segunda transacción, por lo que tanto la cuenta por cobrar como el efectivo se verán afectados. Así que comencemos con el efectivo como siempre, y vamos a decir que el efectivo tiene un saldo deudor, tenemos más, por lo tanto, está subiendo. Como hacemos que algo suba, le hacemos lo mismo que su equilibrio normal, que en este caso es un débito. Así que voy a copiar dinero en efectivo, ponerlo en la parte superior derecha al lado de la E aquí, haga clic derecho y pegue 123. La cantidad será 650. Y luego vamos a acreditar algo por 650. Voy a hacer eso con una fórmula que fórmula negativa de la célula tomando esa celda volteando el signo para un negativo 650. Luego vamos a decir que vamos a acreditar, que cuentas solo necesitamos ahora. Ahora, uno pensaría que tal vez los ingresos ya que obtuvimos dinero por el trabajo que hemos hecho, pero hicimos el trabajo en el pasado y ya habíamos registrado los ingresos aquí. Por lo tanto, no vamos a acreditar ingresos, sino cuentas por cobrar, cobrar, estamos disminuyendo las cuentas por cobrar. Así que voy a copiar la cuenta por cobrar, vamos a poner eso aquí en B18, haga clic derecho y pegue 123, vamos a hacer doble clic delante de un espacio tres veces, y sabemos que acreditamos la cuenta por cobrar porque debitamos el efectivo y, por lo tanto, debemos haber acreditado esa cuenta por cobrar. Si lo pensamos bien, entonces diríamos bueno, por cobrar representa el dinero que se nos debe. Ahora tenemos dos personas que básicamente nos deben dinero. Más adelante, trabajaremos con un libro mayor subsidiario que nos dirá exactamente quiénes son esas dos personas. Pero podemos decir que sucedió a partir de estas dos transacciones diferentes, así que probablemente tenemos dos personas diferentes que nos deben dinero allí. Ahora, una de esas personas de esta transacción nos ha pagado y, por lo tanto, la cuenta que representa a las personas que nos deben dinero no debería caer. Así que este es un saldo deudor, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso es un crédito. Ahora solo tenemos que publicar esto. Así que el efectivo es aquí la primera cuenta, la primera cuenta aquí, la primera cuenta en el libro mayor. Así que estamos en la cuenta de efectivo, vamos a acreditar efectivo. Así que vamos a ir a la siguiente línea, lo siento, en el lado del débito, es un débito efectivo, débito efectivo, estamos en la celda J10. Voy a decir iguales y luego señalar el 650. Esos 13,000 aumentarán en 650 a 13,650, que luego también se trasladarán al saldo de prueba. Entonces vamos a acreditar la cuenta por cobrar. Así que aquí está la cuenta por cobrar, vamos a acreditar las cuentas por cobrar aquí abajo en la segunda cuenta en el saldo de prueba. Segunda cuenta en el libro mayor, estamos en el lado del crédito. Por lo tanto, vamos a estar en la columna de crédito. Y vamos a estar aquí abajo en la celda K20, donde diremos iguales y luego señalaremos este 650. Eso va a reducir este saldo de 1430 en 650 a 780. Ese 780 se detendrá al balance de prueba. Y también nos pondrá de nuevo en equilibrio en este punto. Tenga en cuenta que si miramos las cuentas por cobrar aquí, veremos una especie de historia de las cuentas por cobrar. Esto es lo que un recuento de cuentas por cobrar básicamente siempre se verá cómo vamos a tener que facturar al cliente, y luego recibimos un cheque y luego facturamos al cliente y recibimos el cheque. Facturamos al cliente aquí aún no ha recibido el cheque. Tenga en cuenta que la factura en este recibo de cheque puede no estar una al lado de la otra en una fecha como esta. Pero ese será típicamente el patrón que deberíamos ver que deberíamos ver la facturación y luego los pagos recibidos. Tenga en cuenta también, sin embargo, que podríamos estar facturando y luego recibiendo pagos a plazos o algo así, lo que podría hacer que la imagen se vea un poco más turbia. Pero no, cada vez que miramos el lado de las cuentas por cobrar, vamos a tener débitos y créditos. Los débitos representaban el trabajo que nos hacían facturar a los clientes, generalmente con la documentación de una factura y luego los créditos que representaban los pagos. Por lo general, en el formato de cheques que hemos recibido por el trabajo realizado en el pasado, eso será lo típico que verá en el ciclo de cuentas por cobrar. Si observamos el lado de los ingresos de las cosas, tenga en cuenta que generalmente hay menos actividad en los ingresos, entonces, por supuesto, la cuenta por cobrar debido a las cuentas por cobrar tendrá el doble de transacciones, una para la facturación y otra para la recepción del cheque. Pero la cuenta de ingresos solo va en una dirección, observe que solo está subiendo en la dirección del crédito, no verá ningún débito en la cuenta de ingresos, no hasta que la cerremos. Y ese será típicamente el caso y lo que veremos dentro del libro mayor de la cuenta de ingresos. Así que tenga en cuenta que estas cuentas del libro mayor están contando una especie de historia, están contando el historial por transacción desglosado a cada cuenta individual. Y luego esa historia se está condensando en un número que se ha mostrado en el balance de prueba. Y entonces básicamente podemos ver que podemos atar todo eso a todos esos saldos finales a cero de una manera similar. Así que esto es una especie de condensación de los datos que se han encontrado en el libro mayor a solo los saldos finales de todas las cuentas GL.